laura bozo arremete contra la madre de ella y laura bozo que pasa el desgraciado hablando de esta nueva pokemon yo te estoy diciendo el revés está convirtiendo el epicentro de la farándula hoy donde está la destacada laura voz una mujer que yo desde niño estoy viendo esa mujer o sea hablando de guanda la madre de yayling una tipa que dijo la señora la famosa presentadora laura bozo prendido y arremetió contra guanda díaz la madre de yayling por esta amenazar con reclamar la custodia de su hija katele ya dice ella en el comentario de instalar usted una sanjihuela chupa sangre vividora que sólo busca dinero escribió la en israel a la famosa laura esto viene a propósito de una noticia que salió en el gordo y la flaca donde la madre de yayling pero escucha porque que dice en la noticia del gordo y la flaca que la madre de ella le estaría pidiendo la custodia de katele ya vamos a ver la declaración es la tenemos por ahí del abogado de guanda bueno por ahí para los que los muchachos vienen pero miren señor al lado a vos hablando de la mamá de villalona que diga como que dice que pasa el desgraciado venga que pasa el desgraciado a donde laura a que la hora vos opine wow eso mira te estoy diciendo la influencia de esa muchacha grande que arrastra todo el mundo ahorita sale un primo y se hace influencia porque el primo de yayling no no es para allá que vamos ya vamos a ver si tenemos por ahí el vídeo mira yo no estoy de acuerdo de que si esa custodia se la van a quitar a yayling no estoy de acuerdo de que se la dejen a la madre yo estoy de acuerdo de que se le entreguen al padre a su padre biológico que no ha pasado tiempo ni ha podido criar a su hija por las situaciones que ustedes saben que están pasando porque no supuestamente anuel que vi que de una declaración y ahí también en una en un canal bien famoso supuestamente él dice que él no ha podido pasar tiempo con su hija o sea él no ha podido criar a su hija entonces yo entiendo de que si se está peleando la custodia de la de la hija de yayling no la hija entonces no tiene que ir el destino de ella no tiene que ser la abuela tiene que ser su padre que tiene que tienen que darle la oportunidad de él entonces de esta casa como padre a ver que él trae entiende darle su tiempo porque no podemos anual juzgarlo y no tú me tienes no tenerlo en cuenta como que él es un mal padre o sea hay que darle la oportunidad a él como padre ya que él es su padre biológico y le engendró y por problemas con yayling y esa lo que era con tecach y él no ha podido acercarse a su niña pues hay que entenderlo a él también hay que entenderlo a él el pobre anuel me lo han acabado y que si yo creo que usted no declaró muchacha que usted no se ha secado y cómo se va a acercar si la tipa que le tiene una traba me tiene que entender hay que entenderlo a él también porque usted tiene mucho que no habla con anuel tengo par de días que no habló con anuel porque en su mundo de poco lo internaron nadie vuelve a saber mucho de ella después de poder salió de interno es cierto que la gente no viento pero para terminar pero para terminar pero para terminar villalona pero para terminar villalona yo entiendo que le deben de entregar la custodia a su padre anuel emmanuel gasmel y darle la oportunidad de que él se reivindique con su hija y sea padre y le den un tiempo un tiempo prudente y si en el tiempo prudente por un huevo hace algo o hay que como que sea entonces se la quitamos de nuevo y entonces se le entregamos aguanta pero mientras tanto a otra farándola era entregársela a otra que lo que está de cayendo atrás la hija para quitar el sonido que ahorita sale cuando viene a ver en un panel ahorita se ahorita se le ocurre la brillante idea lo único plan de firmar la pompa en él me entiende la atención a lo que estudian comunicación en este país a lo que tienen subtítulos de comunicación divana prendanle dos gomas frente al edificio del único corporal que por culpa de que ustedes no están comiendo por estar desbloqueando pokemon y poniéndolo a hablar en micrófono sin gente tener ese arte para eso ni estudiar eso es contentativo a lo que estábamos hablando ahorita ahorita hablábamos de la democratización de los medios porque hay gente a veces que sé que ahora usted quiere que rebotear esos profesionales que no así no como tú no pues si usted se queja si usted está quedando en día si usted profesional en esto de el arte de la habla que usted periodista usted comunicado lo tiene en verdad tiene un máster en eso échele la culpa a esa gente y no le eche la culpa al gobierno ni a nadie porque esa gente son los que están viendo siendo personas como la piri ahorita desbloquean a la mamá de jayling wanda venga siéntese ahí que ahora usted comunicadora venga hable escuché esto que voy a decir va a sonar chocante para muchos pero tengo que decirlo en la vida todos trabajamos para conseguir resultados la vida se trata señores de resultados usted pone un 20 rillo usted se pone a vender plátano y si usted ve que los plátanos no le dan usted se pone una cafetería usted se pone algo porque lo que no resulta usted no lo deja y lamentablemente lamentablemente lo que usted acaba de decir los periodistas titulados de las últimas generaciones no todos pero un podríamos decir un alto porcentaje han sido un fiasco en la comunicación actual porque en la comunicación actual porque porque la academia a mi entender la escuela no ha hecho los ajustes necesarios para actualizar a los nuevos tiempos poner a esa gente acorde y por eso que ustedes ven que muchas plataformas digitales pero también muchas plataformas convencionales optan por comprar que por contratar personas prácticas de resultados no teóricos que no den número es mi opinión no se me quille que no es la intención exacto no se pueden que ya porque nosotros somos productos atención disculpa discapacional